Cuando mire pa' atrás y no nos encuentre Sentirá la verdad cuando nadie se espera Aprendiendo a montar los soportos del puente Pa' que puedan cruzar De acá ninguno se quede Mano, la vuelta al mundo, enfoca los puntos Si estamos en las lanchas que llevamos los bultos No se queda uno atrás, papá, vamos todos juntos El barrio hace por el barrio más que esos putos corruptos Yo me entero y ni pregunto El águilano, cada mosca, papá, te sabrá un gusto Aunque quiero billete, le estoy metiendo por gusto Aunque algún hijo puta no gane pa' los disgustos No mantenemos lo justo Te metemos al maletero con la negro de luto Tú tranquilo, jagua, por los problemas que yo me ocupo Alguien voló sobre el nido del cuco En verdad, en verdad ni discuto Solo estoy echando el rato, papá, pilla el rebufo Cuando ando con el galo reventando el estudio Solo hay cupos como partos, loco, yo no te educo No te imparto los cursos Sentirá la verdad Cuando nadie se teja Aprendiendo a montar Los soportes del puente Pa' que puedan cruzar La plana ninguno se que I eat you 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 Gracias por ver el video